Mi gente bonita, nos encontramos en la tumba de El León del Corrido. Me encuentro con su esposa, la señora Blanca, la que nos va a contar pues toda la historia de este gran cantante, el señor Beto Quintanilla, que dejó su propia escuela. Y esos rumores de cómo fue que perdió la vida, que si lo... Pues hay muchas cosas, ¿no? Pero pues para eso venimos con las personas indicadas que si lo envenenaron, con que esto, que aquello, pero miren, las cosas de primera mano. Y que nos cuente pues de toda esa bonita trayectoria, esos bonitos corridos. Y en una segunda parte vamos a platicar con su hijo también. Así que la plática está buenísima. Saludos allá a nuestro amigo Roberto Sustaita en la cámara, a nuestro amigo Kiko, que nos acompaña desde Monterrey. ¿Cómo está señora Blanca? Me da mucho gusto verla, la verdad. A mí también me da mucho gusto verte, Margarito, después de la otra entrevista que hicimos. Gracias. Bien, gracias a Dios estoy bien, estoy bien de salud, contenta por estar aquí otra vez de nuevo contigo, en tus medios de comunicación. Gracias. Y pues saludando a Roberto Sustaita, muy querido por nosotros. Qué bueno, qué bueno. Muchos éxitos de su marido. De los grandes éxitos que él escribió, ¿cuáles son? Beto tiene muchos éxitos, casi todos sus corridos, su trayectoria son éxitos. La gente lo sigue queriendo como si, desde el primer día, como si estuviera vivo. Eso. Estoy muy orgullosa de ser la viuda, esposa, viuda de Beto Quintanilla, Norberto Quintanilla. Todo el público es muy bueno con nosotros, nos apoya, muy apoyadores. Si hay algo, alguien que nos quiere, una indirecta o algo, ellos no lo salen y nos defienden. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Este, contenta, feliz. Qué bueno. De los primeros éxitos de su marido, ¿cuáles fueron? Los primeros éxitos de mi esposo fue Carta Jugada, el Judicial Federal, este, la Rafaelita, hay un, que es de la cárcel, ¿cómo se llama? Los pilares de la cárcel, los pilares de la cárcel, este, el preso olvidado, lo empezaron los corridos con mensajes, como Dios contra el diablo, silencio de muerte, le compré la muerte a mi hijo. Uno de los exitazos, ¿no? Claro que sí. Le compré la muerte a mi hijo, que le agravaron los Tigres del Norte. Así es. Tigres del Norte, este, lo agravó primero mi esposo y luego ellos, este, volvieron a regrabar la, los Tigres, este, Edwin, Edwin, Edwin Luna? No, 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 es el otro. Edwin Cass. Edwin Cass, este, él la, la interpreta a su estilo, este, tiene muchas vistas, el que nos la acaba también de, de grabar, son los dos carnales, este. También grabaron el, el corrido, este, y mucha gente lo ha estado grabando, mucha gente, además está, hasta Puerto Rico, las, la han grabado, sí, en, en reggaetón. En la de, le compré la muerte a mi hijo. Le compré la muerte a mi hijo. Ah, en reggaetón. Sí. Wow, miren, nomás, pues, con todo respeto, ¿no? Como muchos han dicho que Chalino Sánchez no cantaba bien, que Valentín Elizalde no cantaba bien, que Don Beto no cantaba bien, pero lo que importa es el estilo, el amor, cómo hacen las cosas, ¿sí o no? Así es, fíjate que. Es el amor. Tuvo su carrera, este, altos y bajos, como todo principiante que quería sobresalir y la gente siempre, la gente malintencionada o la gente envidiosa, la gente que en veces no es nada y quiere humillarte y a él siempre, no me encantas, y él siempre adelante, adelante, adelante. Actitud positiva. Y hay gente que, vamos a decir que los empresarios de que, no, me, ¿por qué lo voy a contratar? Oiga, después le pedía, le imploraban que le diera una fecha. Una fecha. ¿Verdad? Y este, y así fue, ¿me entiendes? Y él empezó e hizo su carrera y, desgraciadamente, falleció en su mejor momento. Estaba en la cúspida de la gloria, sí. Ah, ¿poco? Sí, sí. Cuéntenos qué es lo que pasa con la vida de él. ¿Ya estaba enfermo? ¿Tenía alguna complicación? ¿Qué es lo que sucede? ¿O se quejaba? Ya ve que uno, conforme van pasando los años, pues ya aparecen los achaques. Desgraciadamente, los hombres son, este, te tienen miedo a las agujas, a ir a ver a un doctor, nunca quieren ir a, a checarse, este, pienso, siento que él ya estaba, este, traía un infarto tiempo para atrás, ¿verdad? Beto tomó mucho, este, le gustaba estar arriba de los escenarios con la botella y la gente iba y se las, se las daba, que chot, chot, iba, ¿verdad? Este, los excesos de la vida, este, a veces vienen y, y pues afectan a la salud, este, eh, eh, andaba de gira, andaba de gira, ese fin de semana estuvo Houston, primero fue San Antonio, Lo Austin y se fue a Houston y este Houston le dio un, un infarto, pero vamos a decir, se sentía mal, se sentía mal y se le pasó, pero ya traía un infarto ahí marcándole, ¿verdad? Ah, una advertencia. Una advertencia de que él traía un problema y siguió cantando, ¿verdad? Y, 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 y su, un, siguiente, que era domingo, este, la canceló y se vino a Reynosa, ¿verdad? Pero venía enfermo, su mirada se miraba triste, este, yo lo miraba así como que algo está pasando, pero, ¿verdad? No, no me decía estoy enfermo ni nada, ¿verdad? Este, eh, estábamos en una, en un negocio nosotros que se llamaba, se llama La Cueva de León y, pues, me dijo que, ¿verdad? Que fuera a recoger unas cosas para ir a descansar, ropa. Uh-huh. Y cuando salgo ya a los 10, 15, 10 minutos, él ya tenía un infarto, este, lo que quería que era que me saliera para no ver qué, qué es lo que estaba pasando. Eh, me hablan y me dicen, ¿verdad? Que ya estaba en el hospital, llego, desgraciadamente, pues, si era cierto, este, alcancé, ver cómo le estaban dando los chocs, se sienta, al momento de sentarse, este, su mirada fija, verdad, perdida, pero con unas lágrimas en sus ojos, y, pues, yo creo que era lo último que quería verme, este, no sé, decirme, cuida a mis hijos, siga adelante, lucha, no sé, verdad, este, pero así, así pasó, le dio un, un infarto. No murió envenenado como muchísima, ¿cómo sacan de, de, de mala información? La gente malintencionada, la gente que no tiene información, nomás porque dice que soy fulano, conocí a futano, acá, ahí, verdad, eh, a nosotros nos dijeron hace poco que Beto estaba en Tampico vivo, y, pues, si yo lo vi, y, verdad, muerto aquí en la lápida, verdad, pues, ¿cómo va? No, no, Beto falleció de un infarto, de un infarto, de un infarto, Margarito, este, muy lamentable suceso, este, a todo mundo nos ha dolió, nos sigue doliendo su pérdida, este, corridos como los que él, este, componía y cantaba, pues, pocos, ¿verdad? Porque, pues, ahorita hay, hay muchos medios, muchos muchachos jóvenes, este, pues, un rato y, pues, dejan de, de, de sonar. Y Beto, Beto, está como si, estaba, está vigente, está vigente, aparte su música, Margarito, las muchachos jóvenes la siguen tocando, quieren ser como él, quieren, escuchan su música, hay niñitos de, de tres, cuatro años y hacen el movimiento de Beto y, ¿verdad? Y, y es un orgullo para la familia, es un orgullo. Que no lo deje morir, eh, imitándolo, me imagino. Sí, porque algo tiene que, que a la gente le gusta su música. Carisma, ángel. Ángel, ángel. Ángel, sí. Ok, pues, qué bonito esta bonita plática, ¿cuánto tiempo duró su matrimonio? ¿Cuánto tiempo de matrimonio? ¿Cómo se conoció la señora Blanca y el señor Beto Quintanilla? ¿Dónde fue su primer beso? Uy, lo conocí, nos conocimos en un baile, tenía 14 años. ¿Él o usted? Bueno, yo llegué a, era menor de edad, ¿verdad? Ah, ¿usted tenía 14 años? 14 años, Beto ya tenía 23 años. Ah, ok. Llegamos a un baile donde él era representante y llevaba grupos, ¿verdad? Ah, él, no, así fue como empezó la cantada. Y fue como él empezó la, él traía su grupo, los príncipes del norte, aparte llevaba la carta blanca, un grupo. Y resulta que llego al aumentado baile, y de la escuela en la noche, y pues, una huerca, era una huerquilla. Y, este, estaba con más amigas ahí, primas, éramos primas y amigas. Y, pues, de repente entra una persona, hombre guapísimo, de una risa, no sé, algo, era algo muy, muy... ¿La atrapó? No, no me atrapó, yo me la atención así. Por eso, la atrapó en el sentido de su forma elegante, a lo mejor la forma de llamar la atención con su presencia. Era muy guapo, Beto era muy guapo. Ah, ok. Era un hombre muy guapo. Este, su belleza de hombre, este, guapísimo. Y, este, llega, y pues, todas las huercas, no, hombre, pues, que viene para acá, y que, pues, yo me hice a un lado, ¿verdad? Ah, ah, ah. Pues, tenía 14 años, pues, no iba a... O sea, atrapó la atención de varias, menos la de usted. No, pues, yo me hice a un lado, no, me iba a ir a sacarme a bailar a mí. Ah, ok. Y fui, baile con él, estuvimos bailando, este, salimos afuera, unos jatos, refresco. Otro día, se acabó el baile, otro día fui a verme a donde estaba yo en casa con mi prima. Y así empezamos una relación, ¿verdad? De, de noviazgo, al cual se llevó a cabo, nos casamos, este, un 29 de, de abril del 1974. Ah. Este, duré 33 años casado con Beto, al cual acabamos de cumplir el aniversario de bodas, que serían 49 años de casados, ¿verdad? ¿Él en qué año falleció? Él me murió en el 7 de, no, 18 de marzo del 2007. ¿Del 2007? O sea, ya tiene este ratito que falleció y su tumba es muy visitada. Tiene 16 años, acabamos de hacerle un aniversario luctuoso, este, en marzo, este, aquí mismo le hicimos el aniversario, 16 años de haber fallecido. Y hacemos, y como que no se ha ido porque su esencia sigue con la música. Así es, Margarito, así es, así es, este, hubo mucha gente viniendo a estar con nosotros, este, medios de comunicación, este, músicos, cantándole, este, sus corridos aquí, aquí en este lugar. El día del entierro del señor Beto, vino mucha gente, artistas, compañeros. Claro que sí, era un mar de gente, esa vez, este, no se podía ni entrar ni salir, había mucho, demasiada gente, demasiada. Entre ellos estaba, pues como siempre, verdad, mi compadre Juan Villarreal, a cual quiero mucho, lo aprecio. Somos como una familia unida, es como un hermano para mi esposo, este, muchos consejos para él, para que como desprendiera como cantante. Este, mi compadre Lalo Mora, verdad, otro de las personas, a cual también quiero y admiro mucho, compadrito, donde quiera, verdad, que ayer vi a mi compadre Juan, este, le mando saludos. A mi compadre Lalo, pues de veces lo veo, y a veces no, verdad, pero él iba a venir aquí a esa vez al aniversario de mi esposo, pero tuvo que viajar para Estados Unidos, parece. Pues si duda alguna, el señor Beto Quintaniña hace su escuela, este, el sabor, la forma de bailar, esa voz ronca, ¿cómo bailaba? ¿Cómo le hacía él? Pues él se ponía algo de, de, a los hombros y movía las, las, y las barbitas de las, de las chaquetas. De las chaquetas. Este, un baile que, pues, quedó para la historia, la historia, verdad, que muchos quieren imitar, pero nunca lo van a poder hacer, verdad, ni uno que es la familia lo ha podido, este, hacer, verdad. Así es. Nada más mi hijo Norberto. Ahorita lo vamos a presentar para que nos cante, a ver qué recuerdos tiene de su papá, este, en la segunda parte de la entrevista. ¿Cuántos hijos? Tengo, bueno, mi esposo y yo, este, tuvimos seis hijos, al cual es, la mayor es, Benny Marley Quintanilla, este, de allí sigue mi hija Agui Lisbeth, a cual es una niña, una muchachita, que bueno, ya es una mujer, este, especial. Nace Norberto Junior, que es. El que continúa con el legado. Mi hijo es un muchacho con discapacidad, el que sigue con el legado es mi hijo Jesús Gerardo, al cual le puse Beto Quintanilla con mucho amor y cariño, verdad, para que llevara el nombre de mi esposo, que es su papá, y, pues, mi hijo con especial, verdad, que es el Junior. Sí, claro. Desgraciadamente, pues, pasa mucho tiempo y nace mi hijo, no, desgraciadamente, Dios me dio la oportunidad de tener otro hijo más, que es, este, Manuel Norberto, otro Norberto. Porque a él le gustaba ponerles a todos Norberto, no sé, no sé por qué a todos, verdad, y, este, y luego la más pequeña, pues, Manuelito tenía cuatro años, once meses, cuando falleció su papá, y, pues, teníamos a la más pequeña, mía Roberta, que tenía un año cuando Beto falleció. Ah, al cual es, este, ahorita, pues, ya tienen veintiuno y, pues, diecisiete años. Diecisiete años. ¿Dónde nació su esposo? Mi esposo nació en General Terán, Nuevo León. Ah, él es del estado de Nuevo León, entonces. Ah, ok, ok. Cositas que los fans quieren saber de sus artistas favoritos, ¿no? Sí, sí, Margarita, es de allá. Norberto Quintanilla y la cheta Beto Quintanilla es de General Terán. Ah, miren nomás, pues, toda la información, pues, muy querido por el estado de Guerrero, Michoacán, a la gente de Durango, Nayarit, por todos lados, muy querido. Fíjate, fíjate que, este, yo hago películas del cine mexicano, después de que falleció mi esposo, este, empecé a andar en el cine, nos invitaron y, pues, hago películas. Y estábamos en Irapuato y, pues, la esposa de Beto Quintanilla y que no, pues, autógrafos, que vio que Beto y que aquí vino una fiesta privada. Ah, ¿no hay tortas? Sí, este, Michoacán, este, en Irapuato, Guanajuato, este, ve las, lo de las películas. Pues, aquí Monterrey, pues, no puedo, todo mundo aprecia a Beto, vea las radios, el público, este, todo ese afecto que le tenían nos lo siguen dando a nosotros, Margarita. Como, ¿cuántas películas participó su esposo en películas? Mi esposo hizo películas con Mario Almada y Fernando Almada. ¡Ay, no más! Este, y con Valentín Trujillo y Pedro, Pedro Infante Jr. Ah, ¿poco con Valentín Trujillo? Sí, sí. En serio, con el señor Mario Almada, le mandamos saludos a su familia también. Pues, un artista muy completo para componer, para cantar y aparte, pues, actuar en las películas. Así es. ¿En qué película la recuerda usted? ¿Lo recuerda usted? Eh... 30 segundos para morir. 30 segundos para morir. Y con... El hijo del palenque. El hijo del palenque. Para que toda la gente... No, pero también estuvo, también con este... Resortes. ¿También con Resortes? Sí, con Resortes en el Ratero Fenómeno. Esa la voy a buscar, esa no me la pierdo. Sí, esa también. La voy a buscar. Sale de policía. Sale de policía. Y viéndose, agarrando ahí a Resortes, que estaba en una caja... Ajá. Este... Pues, estaba sacando, según él, el dinero, estaba de Ratero, según él. Sí, sí, sí. Y llega Beto con su traje de policía y, pues, les pone la pisora ahí para... Y estaban las... Bueno, ya se imaginará, uno acá, viendo como Resortes... ¡Ay! Pues, qué bonitas historias del ídolo, pues, del señor Beto Quintanilla, señora Blanca. Pues, un placer compartir esas anécdotas de la vida, pues, quien fue su único esposo, la cual usted se enamoró. Sigue siendo mi único esposo, Margarito, este... Él no era enamorado como muchos músicos. Fíjese que, pues... Díganos la verdad. Pues... ¿O usted era muy celosa? ¿No era celosa? No, no, yo nunca he sido celosa. Dice que no. Yo, este... Bueno, yo... Dele consejos a las demás mujeres. Yo entendí al momento que tenía una persona que se dedicaba a hacer este... Al público. Al público. Al público, ¿verdad? Hubo un momento en que sí le dije, sabes qué, yo me divorcio, ¿verdad? Para que tú seas alguien en la vida y yo no afecte tu carrera, ¿verdad? Y él me dijo, voy a dejar de cantar. Entonces, dije, pero ¿por qué? Pues, si le va bien, me da... Todo nos va mejor, ¿verdad? Entonces, quedamos de un acuerdo, así como un acuerdo de que... Arriba del escenario era Beto Quintanilla. Abajo del escenario, pues, ya era mi esposo. Pero siempre había mucho respeto. Siempre sí fue un hombre muy cabelleroso, respetuoso. Si hubo alguna mujer que... Yo no digo que era un santo, porque no hay hombres santos, ¿verdad? Ni los curas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, este... Líctivamente los curas están saliendo a la luz pública. ¿Verdad? No se crean. Es pura cura, cura. Sí, es pura cura. ¿Verdad? Este... ¿Verdad? Pero, pues, cuando él falleció, pues, no hubo mujeres diciendo que tenían hijos. Pues, este... Ni nadie fue y dijo, yo, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Y si hubiera alguien así, ¿verdad? Pues, inmediatamente, yo, ¿sabes qué? Pues, si es cierto, vamos, te hago el prueba de AN. Así nomás. Y, pues, nadie ha venido y ni creo que vengan. Eso. ¿Verdad? ¿Cuáles eran los planes que tenía su esposo, de lo que comentaba, de lo que venía? En su carrera, en su familia. Planes eran muy, muy grandes los planes. Este... Tenía una agenda abierta, grandísima, mucho, mucho potencial. Beto trabajaba de jueves a lunes. Vamos, este... Llegaba, en vez, a la casa de los miércoles y volvió otra vez a irse. Aparte, había cambiado de compañía. Se había ido a una... Estaba filmando... Estaba grabado... Había grabado para... Firmado para una compañía de, este... Pues, que era mundial, ¿verdad? Desgraciadamente, pues, no. ¿Mandé? Sí, este... Y, pues... Se nos fue. Se nos fue. Pues, Dios tenía otros planes para seguir este... Fíjense, Margarito, que yo siempre he dicho que... Que Dios siempre lleva a las personas buenas. Beto era bueno. Ha habido gente que dice que, nada, es que hizo esto, que lo mataron y que, vea, lo envenenaron. Mentiras. Beto murió de un infarto. Murió tranquilo. Murió con su dolor, pero en paz. En paz. No fue agredido a balazos. No fue ni atentados, ni cosas así. Él murió tranquilo. Como debe ser un gran hombre, como lo es Beto Quintanilla. Eso. No, pues, qué bonito mensaje. Seguramente, pues, todos los fans van a quedar muy contentos con esta plática. Y, como todos los fans, pues, quieren saber dónde está el Junior. ¿Dónde está el hijo de Beto Quintanilla? Pues, acompáñenos al siguiente video para que vean cómo canta, pues, el hijo del León del Corrido. ¿Quién le puso el apodo del León del Corrido? Pues, ahí apareció el León del Corrido. No, había una dificultad, una dificultad que yo con una mujer, ¿verdad? De que, este, me insultó y, pues, yo también le contesté. No la agredí, ¿verdad? Ella me quería agredir. Entonces, este, ella, enojada, dijo, nada, ve que, pinche, viaja una leona. Perdón por la palabra. ¿Verdad? Y empezaron a decirle que el León del Corrido y que el León y que el León, porque, pues, la Leona es el León y, pues, ya nos quedamos así. Él es el León y yo sigo siendo la Leona Blanca de Quintanilla. Así nomás, mi gente bonita. ¿Quieren más? Entonces, quédense a la segunda parte. Aquí ya aparece, pues, el hijo del señor Beto Quintanilla para que nos vayan a demostrar, pues, de qué está hecho la herencia que le dejó su padre. Gracias.